Buenos días familia, bienvenidos a la serie de los esclavos perfectos Hoy lo toca el turno por fin A los Relic Hunters O los cazadores de reliquias, los que se consiguen en Severmeru Ahora os lo cuento todo, vale Wow Los Relic Hunters Son interesantes Respuesta corta es sí Respuesta larga no ¿Cómo? Os lo cuento, empezamos A primera vista un cazador de reliquias puede ser muy interesante Ya que es muy fácil de conseguir Y por un módico precio de un ratito Consigues a un esclavo luchador Que sí, que está bastante bien Pero sinceramente, hablando en plata Un cazador de reliquias No deja de ser un Teimos nerfeado O un BB Teimos O una versión de Teimos El 1.8 En vez del 2.4 a gasolina No sé si me he explicado Los podremos conseguir en dos puntos principales en el mapa Por un lado tenemos la ciudad de Severmeru Aquí lo tenemos, vale Y también tenemos la ciudad sin nombre Toda esta zona de aquí Aparecen, hay un porrón, hay un montón, vale Concretamente hay 8 tipos distintos De Relic Hunters o cazadores de reliquias, ok Todos escalan de la misma manera Y sus valores iniciales son los que veis aquí en la pantalla 20 de precisión, 10 de vitalidad y 15 de agilidad De manera que su crecimiento natural del personaje o del esclavo Va a ser en precisión y en vitalidad y en agilidad De hecho, yo he alimentado a todos mis esclavos Que he sacado 50 de cada uno de los Relic Hunters O sea, si hay 8 tipos He sacado 50 de cada 8 tipos Y los he leveado Os voy a decir que los he alimentado con filete asado No sé si es un error O quizás sí, sería equivocado Quizás sería mejor buscar la agilidad en vez de la vitalidad Pero bueno, me he basado en... De estos tres stats, como buscaba un tanque más que otra cosa Me he basado en la vitalidad Sí que es cierto que la precisión puede ser interesante para este tío Igual que pasaría con el señor Teimos Por eso también se parece tanto al Teimos Porque los dos tienen un escalado y un crecimiento muy parecido Dicho esto, os voy a presentar a mis dos esclavos finalistas O que me he quedado de este testeo Y después veremos también, por supuesto, como no El combate contra la campeona Y ya os digo ahora que van a ser interesantes Y creo que van a hacer un buen papel Yo tengo... Che No destacan por su daño, ni mucho menos Y es un esclavo PvE Y para fermear Rollo tanque Si buscamos un PvP Relic Hunter Buscaríamos la precisión Incluso con arco y flechas Pero es que tenemos a Teimos para eso Es que Teimos es mejor en todo Comparado con el Relic Hunter Pero bueno, igualmente es un buen esclavo Y fácil de conseguir Así que tiene mi punto positivo y mi ok Ya me estoy enrollando más de la cuenta Vamos a ver qué esclavos me han salido Y cuáles son los más interesantes Y aquí tenemos el primero, ¿vale? Como podéis observar Tiene 12.619 de vida Ya va todo bufado Va equipadete Solamente le faltan las cortezas Que se las daré antes del combate Y aquí tenéis su crecimiento Ha sido un crecimiento de 80% en vitalidad No me ha tocado ninguno con un 90 y pico Ni nada Ha sido un poco ña Mala suerte quizás Pero bueno, estoy contento con el esclavo En relación a ventajas Nos han tocado Cráneo duro Más 3 en vida Más 3 en agilidad Implacable Más 5 en vitalidad Y vista de lince Más 10 en precisión ¿Por qué me la he quedado Incluso teniendo la vista de lince? Porque creo que la vista de lince Al ser un esclavo que escala también en precisión Nos puede dar versatilidad Con tema de arco, dagas y demás Ya sabéis que la precisión Escala bien con ese tipo de armas Así que toca testearlo un poquito con ese tipo de armas Igual que con teimos También reacciona muy bien en esa parte Como ya veis La fuerza no es un punto fuerte No escala bien en fuerza No hay manera que suba bien la fuerza No hay manera Alguno he sacado con 30 y pico de fuerza Y 40 de fuerza Pero no, no, no Prefiero priorizar vitalidad Agilidad y precisión ¿Ok? Vamos a ver el otro El otro Uy, coño, ¿dónde estás? Aquí estás Aquí lo tenemos Este, en cambio Más calado también Veis los iniciales El crecimiento inicial No ha sido tan bueno como el otro Pero No está nada mal Casi 12.000 de vida 11.975 de vida 12 más 6 en fuerza 30 más 11 en agilidad Este tiene más agilidad que el anterior Este tiene 50 puntazos en agilidad Que es una locura Pero tiene menos precisión En relación a ventajas Os lo han tocado el asesino Más 3 en precisión Más 3 en fuerza Miope Menos 5 en precisión Más 8 en agilidad Y vigor divino Más 10 en vitalidad Que no está para nada mal Vamos a ver ahora el combate Para el combate Me voy a llevar a este Me parece que es más óptimo ¿Vale? Me llevaré a este para el combate Y vamos a ver qué tal se enfrenta la campeona Y a ver cómo va la cosa Y a ver Qué papel desenvuelve Creo que Seguiré usando las armas Que os digo siempre Las envenenadas Porque todos los testeos Hacemos con esas armas No busco el arma perfecta En ese caso Busco un arma que todos Tengan una ventaja Contra la campeona Y todos se puedan No sé Enfrentarse como es debido Y Un equilibrio ¿Vale? Ya sé que hay Mejores armas Ya lo sé Ya lo sé Chicos ya lo sé Pero El testeo va a ser con esas armas Porque me gustan Y porque ya lo digo Joder Vamos al lío Ok Que empiece el combate Vale Vale Ya tenemos Uff Teóricamente El último parche Arreglaron el sistema de combate De los Reliquias Y hacían combos completos Menos mal Gracias Porque he visto dos mierdas Nada más de empezar Al suelo no cae Es un Teimos Un mini Teimos Uff Qué mal Combeas Cabrón No me jodas ¿Qué es esto? Y aún así Mirad su vida Lo que aguanta El bicho este Dios mío Menos mal que Funko Ha arreglado El sistema de combate De los Cadeos de Reliquias Ahí Lo iba a hacer El combo Le han cortado La animación Madre mía Qué espectáculo Si es que Encima va a ganar Mejor que Dalinsia Sí Os lo digo ya Qué bueno Jugando con el terreno Ahí vas Con vete completo Vale Bien Joder Ya empezamos Con ataques De esos fuertes Que no hagas eso Coño Haz el combo Eso tampoco Madre mía Tontitos son ¿Vale? Las cosas como son Tíos La I Vale Es tonto Es tonto Y no hay más Y se la va a cepillar La va a reventar La va a reventar Muy bueno Y mira que ha conveado mal Y Ha luchado Mira Vamos a ver Relic Te has quedado A 3418 de vida Mira que Es que mira que ha luchado mal Mira que ha luchado mal Pero mal Pero mal Pero ha ganado Ojito Con el Relic Hunter Un mini Teimos Si Muy bueno Si señor Ahora hay que probar El señor Eh Cazador de Reliquias Con unas armas Que favorezcan su precisión Y que arma voy a elegir Las daguitas Si las daguitas A ver que tal se desenvuelve Con las daguitas Tengo curiosidad Y también Si vence la campeona Le voy a meter una lanza La lanza Tío Que dice Que dice Meter una mano La maza de jaca De una mano No se que Prueba la lanza Coño Que esta muy bien Esta graciosa Esta graciosa Que voy a probarlo Cojones Venga va Vale Que empiece la fiesta Eh A ver que tal se le da Con las daguitas Vale Creo que bien Y los he sacado fuera del ring Porque si no se buguea todo Vale No esta combiando mal A ver como combia Voltereta Creo que cuanto a mas precisión Tiene El esclavo Menos voltereta hace Y mas pega Vale Bueno No esta mal Algún combete va haciendo Bueno No esta mal Ojo lo que aguanta Los religión Te re aguanta muchísimo Está muy bien Muy bien Loco Coño Vale La he pegado un poco Ya sangrado Muy bien Venga Venga Ahí estas Ahí estas Muy bien Diez sangrados Diez de veneno Ahí no esta Vale Aguitas eh Ojito Al suelo que vas Relic Pero bueno Bien Muy bien Reseteando Unos de sangrados A ver como le baja la liga campeona El sin pegarle Los efectos dañinos son muy buenos Se va a quedar Con buena cantidad de HP Vale No esta mal eh Con dagas De ahí ya Estas muerta Impresionante El Relic Hunter 5000 de vida Sobrao eh Muy bien Relic Estoy muy contento Muy bien Sorprendido Y en positivo Muy bien Con lancita ¿Por qué lancita? Ya se que la lanza de Haka Pues es Muy buena Pero es que las lanzas Sorprenden Mira Como completo Uno ya Ha hecho Y hay esclavos Que interactúan Muy bien Con la lanza Patadita Pinchito Y le corto el casteo Pero mirad Mirad La lanza Tío Nada mal eh Uy Que interesante Muy buen esclavo Cazador de Relic Incluso con lanza Aquí vale como te da la gana Mazda de Haka también Mira Pum Mira 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 Esto le está pegando Aguantan mucho No pegan poco Si aguantan mucho Es lo bueno que tienen ¿Os acordáis del berserker de la Daninsia? Una Castaña de Tral Pues mirad Cada vez de Relicias Más fácil de conseguir que el berserker de la Daninsia Y mejor tío Así de simple A las pruebas me remito Estoy contento Con la lanza Con la lanza también Lo estoy intentando Es ponerlo un poco a prueba ¿Vale? A ver que tal reacciona Y a ver si es capaz de vencerla Pero parece que sí Incluso con lanza Ahora está pillando un poco Pero bueno Patadita en la boca Lo está remontando La campeona No te caigas abajo Ahora tú ¿Vale? Te va para abajo Ay que se me cae el bicho Para abajo Vale ¿Cuánta vida tienes? 2100 No está mal No está mal Hacha de una mano Joder Me estoy enganchando a esta mierda Hacha de una mano Vamos a probarlo Va Vale Sigo pensando Que las hachas Son De lo mejorcito Para Para los tralls Tío Va muy bien Vamos a ver si conviene completamente Vemos que sí ¿Vale? Recordemos que en 2.3 en PC Los tralls serían Armas favoritas Y recuerdo que estamos En 2.4 en PC Y ya no hay Armas favoritas Ninguna Muy bien Buen combo Sí señor Él hachaba muy bien Lian Recordemos que Lian destrozaba Con hacha de una mano Y parece que Tampoco va mal este Tampoco va mal No no Muy bien La verdad que sí Creo que no es la mejor arma Que le sienta mejor Pero No está nada mal 7 de sangrado 7 de veneno Y Lástima que no la he tirado al suelo Bastante bien La va a conseguir vencer Pero le va a costar bastante O sea no va a ser un combate De sobrado De hecho van empatados Ahí está Vale Hay esclavos Que le sienta mejor El achai Y otros que no tanto Creo que Concretamente a este No le va mal Pero no es de lo mejor No lo veo cómodo No sé por qué No lo veo fluido Quizás es mi criterio Y mi forma de verlo Ahora lo veremos Cuando me cabe la vida Y el tiempo que ha hecho Buena 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 Palizota eh Está seca ¿Cuánta vida tienes Hijo mío? 3.956 de vida Pues nada mal Sorprendente Sí señor Muy bien familia Pues eso sería todo Espero que os haya gustado Que os sirva Si os mola el contenido Dejar un fuerte like Que no cuesta nada Que es gratis Suscribirlo Que también es gratis Y nos vemos aquí En otro vídeo Esta semana estoy súper ligado Con el tema del trabajo O sea voy de culo Intentaré hacer 2-3 vídeos Esta semana A ver si me da tiempo Mínimo 2 ¿Vale? Esto será 1 Y tengo que hacer otro Que ya veré que coño hago Pero algo traeré Y también recordaros Que sigue vigente El sorteo Del DLC De la isla de Sirta ¿Vale? Que podéis ganar Cualquiera de vosotros Respondiendo A la pregunta Que os hago En el vídeo Que os dejaré aquí arriba De Sonja ¿Cuántas veces digo Sonja? En ese vídeo De todas las respuestas Correctas que hayan En el vídeo Sortearé en directo La semana que viene Ya avisaré Por la verdad Comunidad No os preocupéis Sortearé Un DLC De la isla de Sirta Tanto para consola Como para PC Así que no olvidéis De pasaros por ese vídeo De suscribiros Dejar vuestro like Y nos vemos aquí Ahora sí En otro vídeo Y otro día Dios No cuesta nada Miráis el vídeo Ponéis la cantidad Que Sonjas Que digo Las veces que digo Sonja En el vídeo Y entras en el sorteito Nada más Hasta el próximo día Muchas gracias Chao No cuesta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.